...con Miguel Rox, desde Cultura, Miguel Valenzuela, que está armando todo el show ahí, preparadísimo. ¿Cómo le va, chicos? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, ¿esta es la edición? 15, decimoquinta. ¿Qué va? 15 años ininterrumpidos. ¿Y en el año? Llevamos ya 12 presentaciones por distintos bares, clubes, no solo de Tandil, sino de la zona rural. Y bueno, un ciclo que comenzó con 5 o 6 cantantes en sus comienzos y 5 o 6 lugares. En este momento estamos haciendo 17 presentaciones en el año y hay más de 40 cantantes en el ciclo. O sea que habla un poco de cómo ha ido creciendo esta propuesta de Tango por los Bares, que es muy seguida por todos los amantes. Lo más maravilloso que cuando nos ha tocado a nosotros hacerlo es esto de que la gente se comparte en la mesa y se saludan y todos se conocen. Es como la gran familia. Claro, eso me encantó. Sí, 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 es fantástico porque nadie dice, ah no, yo esta mesa, no, 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 hay lugar, se sientan. Y nadie le pregunta, te conozco, no te conozco, no importa. Se saludan, es como que el tango une, ¿no? Sí, sí, realmente. Realmente, y cada vez más gente se prende, más gente va, más gente está cantando tango. Hay muchos cantores nuevos, hay mucha juventud cantando tango. Es muy importante esta movida. Realmente, sin ninguna duda, el éxito mayor de Cultura fue este ciclo de Tango por los Bares que ha sido impresionante. Era como que estaba esa necesidad, ¿no, Miguel? Sí, sí, sí. Sí, incluso hay lugares donde vamos que, por ejemplo, están acostumbrados a llevar espectáculos, pero hay lugares, bares típicos de Tandil, donde tienen toda su clientela que va normalmente a tomar la copa, a jugar a las cartas y de repente quedemos con toda la movida, sonido, cantantes, bailarines, los invadimos. Pero, bueno, es muy bien recibido. Muy bien recibido. Bueno, ¿qué va a haber este jueves? Que Miguel, así a tono amenazante, me dijo, lo hacemos en el salón grande porque... Sí, señor, así te dije. Se llena, así con el dedito. Se va a llenar, vamos a llenarlo, si Dios quiere, vamos a llenarlo. Bueno, yo por suerte tengo mi segundo ciclo en tu lugar, allí en Chapo. Claro, sí. El año pasado ya nos tocó y, bueno, también compartiendo con dos grandes porque no solamente es el lugar y también hay quienes van. Va a estar Pocha Cacela, que está en ascenso permanente. Ay, qué lindo. Va a estar Aldo Rubén, que es un cantor de gran trayectoria, de amplia trayectoria, que está en una orquesta de bandoleones. O sea... Ay, me va a traer tantos recuerdos porque cuando vivió en la ciudad de Ayacucho era muy amigo de mi papá, así que... Sí, sí. Tantos recuerdos. Y, bueno, ahí estaré yo, que no soy tan representativo cantando, pero sí tengo muchos amigos. Gracias a ella. Se tira abajo. Se hace el humilde, se hace el humilde. Tenés un gran público, muchos seguidores. Tengo muchos amigos, realmente. Sí, estoy muy feliz porque realmente tengo muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, más de lo que se puede esperar. Y el repertorio, contanos por lo menos del tuyo. Yo trato de innovar en cada uno. Estuve hace un mes en Antonino y ahora cambio el 90% de lo que canté ahí, canto otra cosa. Ah, muy bien. Llevas el registro todo para que el público vaya viendo otros tantos. ¿Para qué? Sí, porque si no es medio monótono. Ya se sabe, este viene a cantar esta, esta. No, no, no. Cambiamos. Pobre Pantuso. Pobre Pantuso que le cambiamos permanentemente, entonces tiene que estudiar. Lo hacemos a estudiar. Sí. El campo tiene una... Todo terreno. Todo terreno, la verdad. Vos empezás a cantar en un tono y él te toca en ese tono. Claro, ahí, sí, 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 sí. Es increíble. Es este digno continuador de Miguel Ferragili. Miguel Ferragili. Porque... y hoy por hoy es fantástico. A mí me acompañó ahí en Antonino y la verdad es fantástico porque te saca efectos, te saca matices, te saca... Es como... cantás con una tranquilidad pasmosa con él. Qué maravilla. Bueno, así que va a estar el maestro Pantuso. Ustedes cantando y si se arma baile, que se arme. Y si se arma baile, lugar hay. Yo no tengo problema. Lugar tenés. Lugar hay de sol. Así que... Hablemos un poquito del lugar. Para mí es maravilloso estar en ese lugar porque es fantástico. Está todo... es lindo. La iluminación es fantástica. O sea, el sonido es impresionante porque está todo... Lo decís porque estoy yo acá. No, corazón. Se lo digo a todo el mundo. Aparte, este... Nos trae recuerdos. Hola. Hay historia ahí. Vamos a decir que no va a ser en el resto, en Alvear al 500 ser más chico. Lo hacemos en el grande. En el viejo llamó. En el viejo llamó. En el viejo llamó. En el viejo llamó. Claro, recuerdo. Ahí que mucha gente que no lo conoce aprovecha estos encuentros para ir y recordar, como decía Miguel, vieja, cero. Sí, ha quedado muy bonito. Además, puede ser que es con entrada libre y gratuita. O sea, es un espectáculo que se brinda de esta manera a toda la ciudad. Entonces, la oportunidad también de... Y ahí va a haber promociones, cosas muy económicas para cenar. Importante. A buen precio. Aparte... Para que todo el mundo pueda comer desde empanadas. Aparte, la gastronomía de ustedes es muy buena. Así que... Yo a las veces que me ha tocado ir o que he ido por mi placer o que siempre he comido muy bien, o sea, así que, bueno, compartiremos. Compartiremos con mucha gente. Ahí lo sumeremos. Número. Está en la página de Facebook, está el número para reservar la mesa y si no armaremos mesas... Reservar. Yo le diría que siempre que reserven, porque es una tranquilidad. Sé que en tu casa no hay problema de espacio porque tenés mucho espacio. Mucho espacio. Pero últimamente... ¿Quién es mejor para dejar armar? En los lugares últimos hay gente que se ha quedado fuera. Sí. Caso... Bueno, nos pasó el primer año en el resto. Claro, claro. Exactamente. ¿En algún momento? Bueno, nos pasó, por primera vez se hizo en un lugar donde yo estoy asiduamente que voy los viernes, que es el Castillo Morisco. Sí. Es grande el Castillo Morisco. Claro. Se quedó gente fuera. Qué barba. Sí. Que fue el anterior. Claro. Dos, cuatro, nueve, cuatro, cuarenta y seis, ochenta y cinco, ochenta y siete. Cuarenta y seis, ochenta y cinco, ochenta y siete. Ahí os mandan un WhatsApp o un mensajito. Se puede por Facebook, inclusive. Por el Face también, por la página de Face. Se puede ir. Se puede ir. Por el Chapo Multispacio. Claro. Ahí pueden ir. Pueden ir reservando, reservando. Pero entrada libre es solamente para acomodarnos. Entrada libre y gratuita. Y como es costumbre en este tango, en el ciclo de tango con los bares, mesas múltiples. Allí hay mesas grandes. Claro. Así que prepárense para compartir. Y también hay gente que conoces. Conoce más gente, sí. Conoce más gente, ¿no? Sí, sí, cierto, sí. Eso está bueno. Y la gente que va al tango es toda de primera. Es muy buena gente, es gente muy sana y es importantísimo eso también, que contemos con ese tipo de gente. Bueno, lo dije al comenzar la nota, me sorprende. Esa camaradería, toda gente, nada, que es amorosa, que integran al que viene nuevo. Ha venido, viene gente de afuera también, de otras ciudades. Y vas a notar una cosa que no sé si la notaste ya. Muchas mujeres, muchas mujeres van al tango. Señores, vayan porque... Muchas, 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 muchas. Muchas mujeres que van solas, que no les hace falta... Ah, no, yo sí voy porque voy con mi... No, no, ahí van todas. Gente que realmente les gusta el tango y va y pasa un momento hermoso, realmente. Bueno, y si me llevan unos tanguitos, bailamos también, no hay problema. Sí. Yo no tengo... Habilitamos la pista enseguida. Se habilita. Y si hay bailarines, bailarines hay siempre. Entre los que van, siempre hay bailarines. Bueno, y yo por ahí te canto un tango. ¡Ah! ¡Ah! Mirá, mirá. Mirá como te lo digo así. De esa no te tenía. Ah, ¿no me tenía? No te tenía. Bueno, ahí va. Mirá como lo corro. Chicos... Este jueves, recordamos. Este jueves, 21 horas. 21 horas. Estén sin media hora antes para organizarse, para ir pidiendo de comer. Porque otro de los problemas es eso, la gente va encima del arranque, después todos piden de comer a la vez, la cocina se pone más lenta porque hay muchos pedidos. Vayan con tiempo. Ocho y media nos encontramos. Ocho y media, una linda hora para que ya viva organizándose y preparándose. Me gusta porque Miguel organizó todo, ¿viste? Ocho y media. La comida, todo. Claro, exacto. Es que uno lo ve permanentemente, uy, ¿cómo tarda la comida? Claro, si van todos, 40 pedidos de comer a la vez, con la cocina, no... Me lo llevo de... Sí, sí, sí. Muchas gracias. Gracias.